¡Suscríbete al canal! 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 y tal, porque por ejemplo lo de la noche, que el salvadesque que me olvide decir, le dice el senpai a Nagatoro diciendo que si le podría seguir ayudando a practicar, le costó pero lo dijo vamos que el senpai poco a poco va cambiando, lo cual me va gustando va cambiando poco a poco el senpai, así que eso está very nice, así que a ver que tal lo hace el senpai poco más que decir, venga vamos a la capítulo número 8 y si queréis disfrutarlo, luego comentamos el avance y vemos que nos trae capítulo número 8 para el sábado y vemos que nos trae capítulo número 8 para el sábado el senpai La Una vez el que Anao era el líder de la persona. Ah, de verdad. ¿Y? ¿Dónde está? ¿CAO? No le preguntó con ese chico ni que. No me gusta por el mujer ni que me dyea un modelo ¡no me gusta ni que te la paga! ¡No es nada, pero no es nada! Más me da a mí que es la bucho por la trama encima. Pero bueno, vemos aquí al senpai siendo estrangulado por Nagatoro. En representación del día lo dice el senpai. Bueno, vemos aquí que están con una especie de arte, o no sé qué coño es. Bueno, una subasta puede ser. Se ha hablado del senpai Nagatoro y Nagatoro como viene vendiendo el cuadro el senpai, imagino. No sabía que fueras un hombre feliz, nada, lo dicen aquí los amigos. Vemos aquí a Nagatoro enfrentándose a Gamo en kickboxing. Ojito, ojito, a Nagatoro se ha salido Luchona. Luchona a nivel dios. No, no lo soy, ¿hasta dónde llegaron, dice el otro amigo? Esa chica pura nos dijo, bueno, le estaba hablando de un amigo, el senpai, lo vemos aquí. Nagatoro en plan de, ¿cárate? No sé. Sí, cárate. Bueno, judo, mejor dicho. Que le hiciste esa hacer de modelo de bañador y panties. Sí, lo hizo. Y bueno, esa trama, el sofoque, el sofoque le está haciendo, le está haciendo el senpai. Es que esa trama tan grande, la única que me sale en mente es la, es la bucho. No me sale nadie más, lo siento mucho. Qué rico paraíso. El senpai en plan de, qué excitante. Bueno, sí, pero no es lo que quiere, dice el senpai. Bueno. El senpai va a gozar del paraíso, una vez más de la bucho. Y poco más que decir. Bueno, realmente el contacto vale. Así que nada más que decir. A ver qué me sale el saludo del capítulo. Tengo ganas de verlo. Porque ya, repito, estoy viendo mejorías en el senpai, lo cual me gusta, me gusta. El senpai ya no es estúpido, está mejorando, así que mejor. Nada más que decir. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale. Hasta la próxima.